Vamos a ver, 7 por menos 2 partido 11, más 1, más 5 medios, por menos 4 quintos, dividido 3 sextos. Yo primero voy a hacer esto, ¿vale? Esto sería menos 2 partido 11, más 11 partido 11, ¿vale? Y el resto lo tienes que escribir. Menos 2 más 11 es 9, esto es 9 partido 11. Y ahora ya podría empezar a hacer esto. Vamos a ver. Esta multiplicación sería 5 por menos 4, menos 20. 2 por 5, 10. ¿Vale? Vale. Ahora, 7 por 9, 63, entre 11. Y ahora esta división, como dice tu profe, esto lo podría simplificar. Da, menos 20 entre 10, menos 2, por 6 partido 3. Esto sería 63 partido 11, más por menos, menos. 2 por 6, 12 entre 3, 4. Y ahora haciendo mínimo común múltiplo 11, esto da 19 partido 11. Gracias. Gracias. Gracias.